Buenos días, mi nombre es Estefanía Mosquera, soy analista de investigaciones económicas para los sectores de transporte y telecomunicaciones y les quiero dar la bienvenida por asistir a este evento. Lo primero que voy a hacer es comentarles lo que vamos a discutir el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es comentar nuestras recomendaciones para los diferentes países de la región andina, es decir, Chile, Colombia y Perú. Posteriormente vamos a discutir un poco lo que está pasando en el escenario macro en Colombia para discutir lo que pasó durante el mes de julio y pasar a nuestras elecciones para la cartera en el mes de agosto y a nuestras elecciones para largo plazo. Entonces, bueno, primero les queremos comentar que para Chile tenemos una recomendación de suponderar, dada la baja confianza que se está viendo en este país y el mercado laboral interior, aunque igualmente queremos aclarar que en el mes de julio se ve una mejora en la confianza debido a actividades de fusiones y adquisiciones. Bueno, vamos a pasar con Perú. Para Perú estamos en una calificación de sobreponderar, dado que estamos viendo un optimismo en el mercado, dinamizado básicamente por las actividades de minería. Y ahora vamos a pasar con Colombia. En Colombia tenemos una calificación de mantener, dado que creemos que los riesgos que veíamos ya se vieron materializados y básicamente lo peor ya pasó. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vimos una desaceleración en el crecimiento económico y la demanda interna, unos aumentos en la inflación y un incremento en la tasa de interés por parte del Banco de la República. Creemos que esas dinámicas pueden estar cambiando en el mediano a corto plazo, dadas las nuevas obras de infraestructura en el 4G y las obras de vivienda del gobierno que pueden estar dinamizando la economía. Creemos que la inflación puede estar cediendo muy próximamente, dado que estaba siendo impulsada por factores estacionales como son el fenómeno del niño y el paro camionero. Como vemos que estos fenómenos ya pasamos, perdón, ya pasaron, pensamos que esta tendencia se puede revertir en los próximos meses. Como consecuencia de esto, pensamos que la tasa de intervención del Banco de la República, que ya llegó a 7.75%, puede verse disminuida hacia finales de año. Adicionalmente estamos viendo las primeras señales de mejora en la economía colombiana, debido a que el déficit de cuenta corriente disminuyó del primer trimestre de 2015, cuando estaba en 7% del PIB, a el primer trimestre de 2016, cuando estaba en 5.6%. Dicho esto, queremos reiterar que para nosotros es muy importante tener una reforma tributaria para crecer la economía de una manera ordenada. Ahora vamos a pasar a comentarles lo que vimos que sucedió en el mes de julio en el mercado colombiano. Lo primero fue una caída en el call cap del 0.38%. Esto se debió principalmente a dos factores. El primer factor fue una disminución en el precio del Brent del 14.5% y el segundo factor fue la disminución del outlook de la deuda colombiana. Esto quiere decir que la deuda colombiana pasó de un outlook neutral a un outlook negativo. De ahí que reiteremos una vez más la importancia de la reforma tributaria para mantener nuestra calificación. Adicionalmente, en cuanto a volúmenes, vimos que los volúmenes promedio aumentaron, aun cuando medidos en dólares. Este hecho es importante, dada la devaluación que se ha tenido este año. Por último, queremos comentarles que los actores que más apoyaron en el mercado colombiano fueron los fondos de pensiones, como ha sucedido todo el año. Bueno, entonces ahora vamos a pasar con nuestra cartera. La cartera que escogimos para el mes de agosto fue Da Vivienda, Banco Colombia Preferencial, CLH, ETB y BBC. Adicionalmente, nuestras elecciones de largo plazo estamos volcados hacia el sector de la infraestructura concordia colombiana y con CLH. Aquí estamos viendo cómo nuestro desempeño de la cartera que estamos sugiriendo ha tenido un mejor desempeño que el Colcap. Una vez más, les contamos que los precios del petróleo tuvieron una reversión y una reversión en el outlook de Colombia. Afectaron en gran proporción el mercado en el mes de julio. Una vez más, seguimos pensando que lo peor ya pasó y que aquí en adelante podemos ver una mejora en el mercado. La primera acción que tenemos en nuestra cartera es la acción de Da Vivienda. La tenemos entre nuestras elecciones debido a que la estamos viendo descontada en términos de valoración y frente a nuestros pares en la muestra andina, creemos que tiene un riesgo de retorno muy atractivo. Adicionalmente, creemos que tiene tres aspectos que la hacen ver como positiva y es primero su reconocimiento de marca, segundo que está enfocada hacia las personas naturales y tercera la buena eficiencia que tiene, es decir, los mejores costos que tiene. Estamos viendo unos posibles riesgos en el corto plazo que pueden estar afectando su retorno sobre el equity, pero creemos que la empresa ya está preparada para esto y ya tiene el balance preparado para esta coyuntura. La siguiente de nuestra cartera es Bancolombia. No estamos viendo Bancolombia particularmente descontada, pero creemos que es una buena elección en términos de inversiones posibles en Colombia. Adicionalmente, estamos viendo que el mercado ve como algo positivo el nuevo nombramiento de Juan Carlos Mora y aunque tuvo unos resultados peores a los esperados de los impuestos del primer trimestre de 2016, la que queremos incluir en nuestra cartera. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Perfecto. Vamos a continuar entonces con CLH. Tenemos a CLH en nuestra cartera para agosto debido a que la estamos viendo descontada, es decir, que su valor de mercado está por debajo de su valor fundamental. Adicionalmente, CLH, aunque tuvo unos malos resultados durante 2015, tuvo unos ganancias en la cuota de mercado durante 2016 y creemos que puede estar cumpliendo con sus pronósticos. Igualmente está en el sector de la construcción de la construcción que creemos que puede estar dinamiciado hacia la segunda mitad de 2016. Vamos a continuar con la ETV. Mantenemos a la ETV en nuestro portafolio debido a que tiene valoraciones atractivas y adicionalmente la posibilidad de venta en el 2017. Queremos comentarles que ayer la ETV sacó sus resultados y tuvo una tendencia positiva en el sentido en que está cambiando sus fuentes principales de ingreso de las fuentes tradicionales, como eran el cobre hacia la fibra óptica, que es parte de la estrategia de la compañía. Adicionalmente tuvieron un buen desempeño en términos de márgenes, es decir, han logrado exitosamente reducir un poco sus costos. Y por último tenemos a la acción de la BBC. Pues incluimos a la acción de la BBC en nuestro portafolio debido a que estamos viendo incrementos en los volúmenes, lo cual favorece a esta empresa. Adicionalmente creemos que la empresa puede tener un crecimiento importante dada una transacción con ETVAL y hay apatito por este nombre. Debido a que, por ejemplo, durante el mes de julio vimos una transacción en la que OES va a comprar 9.99% de las acciones de BBC. Entonces, dados estos factores, estamos incluyéndolas en nuestra cartera. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestras elecciones de largo plazo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Perfecto. En nuestras elecciones de largo plazo tenemos a Corficolombiana. No estamos viendo a Corficolombiana particularmente descontada, pero creemos en la estrategia que tiene Corficolombiana debido a que tiene inversiones en compañías que le generan caja, como lo son Promigas y la ETV. Pero también tiene inversiones en activos de alto crecimiento, como lo son las concesiones de COVID Oriente, COVID Andina y la Ruta del Sol 2. Entonces, creemos que esta combinación y adicionalmente sus inversiones tan intensivas en infraestructura pueden hacerle una gran elección para el año 2016. Por último, les comentamos que CLH está entre nuestras elecciones de corto y largo plazo. Es decir, CLH también es un nombre que estamos viendo como una buena inversión a largo plazo. Tiene múltiplos atractivos y está descontada y pues también se puede estar viendo impulsada por el crecimiento del sector de infraestructura y construcción de vivienda. Quisiera saber si hay alguna pregunta hasta ahora. Bueno, ya dijimos que las acciones de… aquí nos están preguntando cómo van las acciones de las cementeras relacionadas con la infraestructura. Estamos escogiendo al sector de infraestructura, por tanto, vemos las acciones de las cementeras como una buena opción. CLH está en nuestros top picks y nuestros trading ideas de agosto. Y la preferimos sobre Semargos. Estamos viendo en estos momentos unos mejores múltiplos de valoración. Por ejemplo, Grupo Argos estaba en nuestro portafolio el mes pasado, pero lo sacamos debido a que no estamos viendo un potencial de crecimiento importante para este mes. Entonces, estamos en estos momentos recomendando CLH como nuestra acción principal del sector. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta que me están haciendo sobre si tenemos nueva información sobre la unión con DCEVAL. No, por ahora no hay nueva información respecto a este tema. Bueno, les queremos agradecer por asistir a este evento. Esperemos hayamos podido contestar sus preguntas y los esperamos el próximo mes. Muchísimas gracias.